Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores como siempre, espero que les guste y se lo pague con su precios y si 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 me like Este juego chicos no requiere conexión a internet, se juega en horizontal y vamos a ver que tal nos va, survival camp dice por aquí, pues démosle una desplay, vale Creo que ahí está más o menos que se trata de zombies, creo que son más o menos No Me vuelve a traer aquí Bueno, vengo acá Y ahora le damos play Pero me va a volver a mandar allá abajo chicos, donde estaba, si Areas seguras, no? pero Survivor Camp A ver, se supone que ahí voy caminando Bueno, vieron eso? o sea, puse un punto Ah, si Wow, vale, o sea, puse un punto en el mapa chicos Y una bolita que nuestro personaje se iba moviendo hacia allá Y de repente aparece aquí A ver Uy, cuánto aguanta este Uy, cuánto aguanta este Uy, casi que no, eh Me llevo todo lo que tenga Perfecto Qué más puedo llevar Vale Bueno, ya hicimos por aquí nuestra primera baja chicos Qué tal les parece, eh Qué tal les parece, señores Déjame ver Oh, Dios Vienen por acá Menos mal tengo buena cantidad de balas, eh Muere Ahí está Perfecto Venga, me llevo lo que tengas aquí Gracias Me llevo esto de acá Acá hay más cositas Botones, dice dinero ¿Esto es agua? Vale, tengo que tener cuidado Porque las balitas se van acabando chicos Listo Vale Vale, me llevo esto Aquí llevo más cosas Escucho un sonido como fuerte por aquí chicos Como si fuese agua Mmm Me muere Vale Listo Ahí por todo el lado Miren como ventea chicos Ventea de manera tremenda ¿Qué es esto? Bueno, un momento Miren todo lo que tengo chicos Miren todo lo que tengo Vale Uff, qué chévere, eh Uh No me esperaba esto, eh En serio que no Área limpiada Vale Vale, perfecto A ver Quiero volver acá Quiero ir a Acá Miren, es que no entendía eso chicos Fíjense que el puntito este se va moviendo ¿Vale? Una vez que está en la ubicación que queremos Que supone que aquí es el campamento seguro Cuando llegue ahí Es que no me fijaba Cuando llegue ahí Le damos a entrar ¿Vale? Aquí supongo que estoy en el área segura Vamos a ver Sí Y entonces no sé si puedo venir a guardar algo por acá o algo O para darme una ducha, mira Aquí dijera que puedo venir a guardar algo Nada, ¿no? No No, no, pensé que era como Voy a irme hasta acá Voy a irme hasta acá Ahí Es que pensé chicos Que era como Como para ir a guardar ahí en el sitio seguro En algún cofre o algo ¿Vale? Miren que nos vamos a dirigir hacia las ruinas de la ciudad Vamos a ir a ver Me gusta esa perspectiva Que da la sensación de que es como algo satelital Y que vamos a ir rastreando el punto Claro, no me había fijado de que el puntito se iba moviendo Y decía, bueno ¿Por qué no salimos, no? Ahí vamos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Perfecto Déjame que se posicione donde quiero Y le damos Entrar Ojo Con lo que nos vamos a encontrar Porque tenemos poquitas balas, chicos Uppale Qué buen lugar Donde hemos llegado ¿Qué? Ah, no, 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 no Vale, listo No, no No quería salirme Bueno Recordemos que tenemos todas estas perspectivas Pero esta se demoró un poquito Entrar Ah, mira Comprar Vender No Voy a darle Ah Vale, un momento Un momento Voy a entrar A ver, ¿será que tiene Balas? Vamos ¿De cuál es la que necesito? No Voy a venderle Este Bueno, puedo vender todo esto Comprar Exit Un momento Es que aquí necesito saber Cuáles son las balas que tengo Esta, ¿no? Rifle de asalto Estas son las balas que tengo Doscientos cuarenta Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Por qué no? No equipo el arma Listo Solo tengo 23 balas Solamente tengo 23 Pero necesito saber Cuáles son las balas Que necesito Es la única que tengo También tengo un rifle de asalto Venga, déjenme entrar Chicos Comprar Munición Este Dos cincuenta Dos cincuenta Guau, me gusta ¿Eh? Vale Tengo tres diez Listo ¿Qué tal, señores? Me ha gustado Llegamos Llegamos de ahí Compramos balitas Ahora vamos a ver Si lo encontramos Con algunos zombies Por acá Puedo entrar a varios sitios Por acá me salgo No, por acá me salgo Es un área Ah, es un área segura Bueno Vamos a hacer una cosa Salgamos un poquitín Por aquí Puede ser Vamos a ver Porque necesito ver Se dieron cuenta Ahí lo que pudimos hacer Llegar Además es un área segura Y Tenemos la opción De comprar balas En este caso No sabía que tenía También ese rifle de asalto Chicos Estaba preocupado Porque me quedaban Un poquito las balas Oye, está interesante A medida que vamos Avanzando en el juego Nos vamos dando Cuentas Nos vamos dando Importantes cosas Del jueguito Nos vamos dando Importantes Importantes aportes Jejeje A ver Quiero probar Esta arma Chicos Ok Momento 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 ¿Dónde está? Es como el que más Resiste ¿No? Oh Uy Miren esto Wow Les da Les da Pelea Les da Pata Y todo ¿No? No Con un arma Así como esta Si mejor dicho Chicos Vale Saquemos Estos cuerpos No Andamos Super preparados Chicos Con esta arma Está Está buenísima Esta arma Ya no hay miedo Porque además sabemos Que podemos ir a comprar Y oye Me terminó Impresionando También la Esta vista Sin duda alguna La mejor Porque las otras Es como para entrar Ya a los sitios ¿No? Cuando hay debajo De cositas Porque escatiman En todo Listo Me llevo esto Miren por ejemplo Aquí Vamos a poner Esa perspectiva Así Miren Uh Área limpia No Está buenísima Está buenísima O sea Es para aprender A uno Esta está perfecta También me gusta Para este tipo De visión Claro La otra no se mueve Muy bien Pero es que Cada visión Cada perspectiva Es para cada cosa Chicos Tenemos aquí Hay algo por aquí ¿No? Que podía coger Microcircuitos Todo esto seguro Se puede ir a vender Allá Donde El tipo Donde estuvimos Todo esto Se puede ir a vender Seguimos Caminando Está muy bueno Chicos Señores Vamos a dejar La radio El juego Por aquí Bastante interesante Me ha gustado Ojo Con las perspectivas De vista Que tenemos Esta que es Como Que me ha llamado Bastante la atención La que nos permite Tener esta vista General o cenital Que se llama Vale Y también tenemos Las otras Importantes Cuando pasamos Por debajo De cosas Que de arriba Obviamente No podemos ver Pues cambiamos El tipo De vista Y estamos Adentro Y se ve Bastante bien Además Sin conexión Internet Tenemos Muchísimo campo Por explorar Así que está Bastante bueno Y además Tenemos Unas armas Buenas Un rifle De asalto Y una Pistolita Ahí Que podemos Inclusive Ir a comprar Con todo lo que Encontramos por aquí Ir a comprar Las municiones Así que bastante bueno Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 Chao